Agua Acero también, ¿verdad? Y un marado nos ayudó por acá. Esa va, esa va. ¿Qué quieren? Ámame, ámame. ¿Cuántos quieren Agua Acero? ¿Qué quieren Agua Acero? Era una tarde gris cuando empezó a caer. Era un acero a quien ya vivíamos. Era una tarde gris y la lluvia cayó. ¿Cómo se borró lo que sentía por ti? Yo había arrastrado por las lunetas mi sentimiento. Y mis sufrimientos se van a alegrar. La voz se va acabando, mis ilusiones perdidas. La luna estaba arrastrada, una parte de mi vida. La voz se va acabando, mis ilusiones perdidas. 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 Señores y esta noche yo, yo no traje un pin pañuelo Tengo que contarle su historia, te juro que la necesito Es aburrerme de dos por otro porque dice que no le gusta el chocolatito Tengo que contarle su historia, te juro que la necesito Yo quisiera estar ahora, yo no quiero más rechazo Pero si yo bajo de esta tarima yo espero que usted a mí Y usted a mí me dé un abrazo Tengo que contarle su historia, te juro que la necesito Ese amorcito fue el que yo tengo, el pelo sigue, yo miento Están pasando muchas cosas en mi vida, todavía no comprendo Tengo que contarle su historia, te juro que la necesito En esta historia que estoy haciendo esta noche, estoy haciendo casi un monólogo Como me estoy partiendo loco, loco, yo necesito un psicólogo Y yo alta, loca, mi inferioridad, mi edited, mi seperti inicio Y yo valido un poco el tramo Y oyenき del waktu, hagas alOk, estaba viendo Es un silencio y loca, boca, frente y recuerdos en su amor Y ecu Longродudo sigue Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Gracias.